Hola amigos de la huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo podemos tener una planta de albahaca a partir de un brote que podamos comprar. También lo podemos hacer con la hierbabuena y con la menta, pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Lo importante es que cojamos una típica bolsa que nos venden, con una ramita. Hay que intentar que la rama sea lo más fresca posible y que las hojas no estén muy estropeadas. Aquí nos fijamos que el tallo este está muy doblado, así que buscaremos uno un poco mejor, como puede ser este de aquí que tenemos. Realmente mientras veamos que las hojas están en buen estado y que los tallos están más o menos frescos, os dais cuenta que el corte no está muy seco en algunas, en estas de aquí se ve que no está muy seco, pues nos sirve. Así que vamos a intentar tener nuestra propia planta de albahaca. Como os dije, lo más importante es comprarlas lo más fresca posible que podamos, ¿vale? Y ya veréis que sencillo es que podamos tener nuestra propia planta de albahaca en nuestra cocina a partir de estas ramitas. Así que vamos a ir abriendo. Perfecto. Mirad qué fresquita está esta albahaca y la verdad que la variedad no la pone, así que no podemos saber qué variedad es, pero la verdad es que tiene muy buena pinta porque es como de hoja ancha, así que eso está muy guay. Y tenemos unos cuatro tallos, la verdad que nos viene con bastantos tallos. En este caso tenemos como siete tallos, seis tallos. Genial. Os digo que esta albahaca está perfecta para germinar porque si os dais cuenta todavía las hojas no están muy decaídas y el tallo tampoco. Eso es fundamental para que este experimento tenga éxito. Así que en un vaso con agua también podemos usar enraizante que hemos subido en el canal. Os dejaré por aquí unos enlaces de cómo podemos hacer enraizante casero, pero si no, con agua mismo nos vale del grifo. Vamos a rellenar un vaso más o menos de cuatro a cinco dedos. No hace falta muchísimo más. Vamos a echar agua normal. Como os digo, con el enraizante funcionaría muchísimo mejor, pero si no lo hacemos no pasa nada. Y en el caso de que el tallo no tenga hojas que queden dentro del agua, pues no hace falta que les cortemos, como en este caso. Pero las vamos a poner así en agua, poco a poco y una a una. Os veis, por ejemplo, esta tiene las hojas muy abajo del tallo, nos van a quedar dentro del agua, así que estas hojas las cortamos. Vamos pinzando un poquito con los dedos y sin problema, cortamos. Así. Y metemos la plantita igual, el tallito lo metemos igual. Con el resto hacemos lo mismo con todas. Y colocaremos nuestro vaso con los tallos de albahaca cerca de la ventana, que le de la luz solar. Si tenemos un sol muy fuerte la pondremos un poco más alejada, que no le de directamente, pero lo mejor siempre lo más cerca posible de una ventana, dentro de casa. Y este experimento lo podremos realizar en cualquier época del año. Han pasado cuatro días y la verdad es que va todo estupendamente. Las plantas siguen con muy buen color, las hojas también, no están decaídas. Encima la planta está apuntando como hacia arriba, así que eso es muy buena señal. Ha pasado una semana y como veis nuestra albahaca sigue apuntando para arriba, así que eso es buena señal. Alguna hojita se nos está doblando y tal, pero bueno, no pasa nada. También alguna hoja se puede caer, pero lo importante, y os dais cuenta, es que ya tenemos las primeras raíces. Vamos a seguir esperando un poco más. Han pasado quince días y la magia. Mirad nuestras albahacas han enraizado bastante bien. Hay alguna hoja, pero no pasa nada, se les habrá caído. Hay una solamente que nos ha fallado, que es esa de ahí. Y esa nada, esa no nos sacó raíz. Bueno, empezó a sacar raíz, pero se estropeó. Esto os lo digo porque puede ser que alguna no nos enraíce, pero el resto han ido todas estupendamente. Nos han enraizado todas. Y ya tienen un buen montón de raíz para que las pongamos en maceta. Plantaremos nuestra albahaca en una maceta o en el huerto y jardín. Eso es indiferente, lo ideal que como mínimo la maceta tenga una profundidad de unos quince centímetros. Ahora planteamos nuestra albahaca, a ver como quedaría, más o menos para empezar a cubrir con sustrato. El sustrato, lo ideal es que hagamos uno especial para semilleros, con buenos nutrientes, pero también lo podemos comprar preparado. Tenéis un vídeo en el canal de cómo podemos hacerlo. Y nada, vamos poniendo la planta más o menos en medio y le vamos añadiendo sustrato. Así. Perfecto. Para ir cubriendo toda la planta. Mantenemos un poco hasta que la planta se mantenga estable. Vamos a echar sustrato por los dos lados. Así. ¡Ey! Que se me va. Perfecto. Todavía no apretamos el sustrato hasta que más o menos lleguemos hasta arriba. Vamos a ir rellenando muy bien en todos los lados de la maceta. Así. Sin apretar. Apretamos un poco esta hoja. Muy bien. Así. Y ahora, una vez que hemos rellenado del todo, apretamos muy poquito. Así. Muy bien. Ahora aplicamos un buen riego para que sufran lo menos posible con el trasplante y sigan creciendo nuestras preciosas y nuevas albahacas. Un buen riego que nos asegure que sigan sacando raíz. Así. Perfecto. Y ya habéis visto qué montón de albahacas de plantas nos salen de una sola bolsita comprada en el supermercado. Así que es ideal para tener un montón de plantas de albahaca para tener nosotros o para regalar. Os dejaré por aquí un vídeo de los cuidados y por qué podemos plantar la albahaca en el huerto. Y espero que os animéis a hacer este experimento. Y si queréis más, pues ya sabéis, os podéis suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!